Hola, Dios se bendiga, saludos y bendiciones donde te encuentres Bueno, el día de hoy te voy a compartir un video tutorial de la alabanza que se titula Lléname Señor, ok La voy a tocar en la versión de vertical Y bueno, originalmente la alabanza está en La La mayor Pero la voy a tocar en Re Esto por la voz Y bueno, si tu voz te queda muy baja en este tono Simplemente agrega un capotraste Y va a ir subiendo de tono hasta que esté en el tono que sea adecuado a tu voz Y bueno, vamos a empezar rápidamente mencionando los acordes que vamos a utilizar Bueno, los acordes que vamos a utilizar van a ser Re Sol Y así serían todos los acordes que vamos a utilizar Solamente son cuatro acordes Es súper sencillo No tiene cosas del otro mundo Perdón, son tres Entonces, no tienen otra Mayor dificultad Y bueno, el ritmo El ritmo es una de las cosas que me preguntan Y bueno, vamos a empezar Lo voy a dividir en tres partes, por así decirlo Y bueno, sería abajo Perdón, sería abajo, arriba, abajo, arriba y abajo Ok, esa sería la primera parte que sería así Ok, después un dos hacia abajo Y después otra vez se vuelve a repetir la primera parte Ok, que sería así Ok, eso sería así Toda la canción acá es similar Es igual en toda la canción, por así decirla Y partecita que sí cambia un poco Muy, muy poco Pero la melodía es igual Que sería así D, G, G, A, D Sería así Ok, sería así Abajo, arriba, abajo, arriba y abajo Entonces hacia abajo Ok, y bueno Vamos a empezar con la estrofa Que es solamente una estrofa Y un coro, ok Dice Esa es la estrofa Y la única estrofa Yo iba a decir la primera estrofa Es la única estrofa Y después se viene el coro Que dice de la siguiente manera Dice Vamos a repetir una vez más La primera, bueno, la estrofa Y nos vamos directamente al coro, ok Dice Aquí, 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 frente a ti De nuevo De nuevo a tu amor Lléname Con tu gran amor Lléname Con tu dulce voz Aquí estoy Alabando Te lléname Con tu amor Lléname Señor Lléname Con tu amor Ok Y después Puedes repetirlo otra vez Aquí, postrado estoy Ok Vamos a repetir una vez más El coro que dice Lléname Con tu gran amor Lléname Con tu dulce voz Aquí estoy Alabando Te llena Hoy Con tu amor Lléname Señor Lléname Con tu amor Lléname Señor Aquí, postrado estoy Ven y Limpiando Ok Y bueno Eso ha sido el tutorial De esta De esta ocasión Y bueno Muchísimas gracias Si te suscribes Gracias por darle me gusta Y gracias por compartirlo En tus redes sociales Ok Y bueno Eso ha sido de otra parte Dios te bendiga Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video tutorial Bye bye